Muy buenas, bienvenidos al canal y bienvenidos a un vídeo cortito en el que voy a comentaros los rumores que hay acerca del iPhone 11. En pantalla podéis ver el posible diseño de este nuevo iPhone 11 que tendría tres cámaras en una forma un poco rara. Un cuadrado negro ahí en la esquina que queda bastante feo y que no suele ser habitual porque Apple siempre cuida mucho el diseño y aquí tendríamos un iPhone bastante feo, de hecho sería de los peores hasta la fecha. Este diseño se ha sacado de esta foto que podéis ver en pantalla del chasis en el que se aprecian los tres sensores junto a los flash y que estaría en la parte de la esquina superior izquierda. Estas cámaras traerían gran angular, mapeo 3D y también mayor luminosidad. También se espera una mejora notable en el modo noche ya que teléfonos como los Samsung S10 y también el nuevo P30 rinden muy bien en fotografía nocturna y los iPhone aquí suspenden. Pero esta no sería la única novedad ya que también se especula de que podría haber una mejora del 20-25% en la batería de todos los modelos, de los modelos nuevos evidentemente y también una versión más top con 5G para estar ahí a la par del S10 Plus y la inclusión del adaptador de carga rápida en la caja para no tener que comprarlo aparte. Y también incluiría carga inalámbrica bidireccional, podéis poner otro teléfono igual o algún dispositivo compatible como los AirPod 2 y lo ponéis encima y se carga. Y para finalizar, el último rumor que hay es que podría abandonar el cable Lightning para incluir cable tipo C. Personalmente no creo que hagan este cambio, pero la verdad que estaría bastante bien, ya lo hicieron en el iPad Pro y da bastante versatilidad y estaría bien que los nuevos modelos fueran incluyendo cable tipo C. Y nada, hasta aquí los rumores del iPhone 11. Yo creo que la mayoría se van a cumplir, a excepción del tipo C, pero bueno, igual no se cumple ninguno o igual se cumplen todos o la mitad. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, si es así, dadle a like, suscribíos al canal, compartidlo y nos vemos próximamente en un nuevo vídeo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.